Hola, buen día. Nosotras somos alumnas de la licenciatura en gastronomía del grupo G701 de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca. El día de hoy les vamos a presentar la elaboración del mole de caderas originario del estado de Oaxaca, específicamente de Guajopan de León. En mi equipo es el equipo 1 y estamos integrados por su servidora, Olinia Esther. Hola, Abelina Meirani, Rosa Dilene y Alicia. El mole de caderas está en inconecta su origen, ya que está como en debate, ya que se pretende crear una denominación de origen para este platillo. Unos dicen que es originario de Oaxaca, específicamente de Guajopan de León, donde los chivos salvajes y de buca carne eran de buen sabor para los habitantes. El platillo, llamado en esa localidad como mole de brazuelos, tuvo tal popularidad que se difundió en varias partes de Puebla como en Tehuacán. En Puebla, la carne de chivo era consumida desde la época novohispana, aunque no se conoce cuándo surgió el mole de caderas. Sí se conocen antecedentes, pues recetarios que datan del siglo XIX mencionan un platillo similar al actual denominado mole de espinazo. Existen documentos que confirman que alrededor de 1800, el mole de caderas, que probablemente fue inspiración del mole de espinazo, se transformó en el platillo tradicional de la temporada de matanza. Sin embargo, hay que recordar que Puebla durante el Virreinato fue un estado muy importante, pues tenía acceso a dos cosas. El estado cubría parte de la actual Veracruz y Guerrero, por lo que su verdadero origen es la región de Mixteca, Oaxaca, Puebla y Guerrero. Algo que antecede a la elaboración del mole de caderas es la transhumancia, que es el pastoreo del ganado de un lugar con clima cálido a uno frío. En otras partes del mundo se atraviesan muchas localidades y en México, toda la zona mixteca que comparte en esos territorios el mismo ritual. La transhumancia comienza con la selección de chivos. Estos deben tener seis meses para que a la llegada del sacrificio cumplan el año y medio. Después de la selección, alrededor de 500 chivos, también llamadas cabezas, son llevados a un trayecto que va desde las costas de Oaxaca, Guerrero, hasta Puebla, recorriendo así aproximadamente 300 kilómetros de distancia y visitando diversas haciendas a su paso, aunque en otras partes el chivo solo es llevado a un terreno nuevo y más amplio para que camine. En ocasiones, como sucede en algunos lugares de Oaxaca, el hacendado o dueño adquiere los chivos y cabras a otras haciendas y contrata pastoreos y matanceros para que lo ayuden a este a cuidar. Durante el recorrido, el chivo se ceba, es decir, que su alimentación antes de ser sacrificado es rica en maleza, captasias, agua y sal. Esta dieta, por más precaria que suene, le proporciona a la carne final, grasa, suavidad, jugosidad y un sabor particular. En lugares como Puebla, se realizan bailables y grandes fiestas, mientras que aquí en Oaxaca pueden realizarse misas, procesiones y convites, más modestos para agradecer la época de matanza. Después de este ritual, se da por entendido que inicia la matanza, la cual se realiza en grandes haciendas aledañas, que generalmente se dividen en varios apartados. Estos lugares están destinados y equipados para hacer el sacrificio, quitar la piel, secar la carne, hacer chito o chicharrón, con las vísceras y la misma grasa del animal. El sacrificio se hace con equipo profesional para que los chivos tengan una muerte digna. Los matanceros dedicados a sacrificar el animal, acampan en la hacienda con el fin de centrar su trabajo a la preparación de la canal del chivo en sus productos. Al término de su tarea, reciben como regalo las tripas, píceras, pezuñas, las orejas y entre otras piezas, para que los puedan vender en el mercado o comer en la familia. Mientras que los dueños de las haciendas venden la grasa a jabonerías, la piel a peleterías y se quedan con los espinazos, las caderas, las costillas y el chito. Para mantener en óptimas condiciones, esas piezas de carne las ponen a secar al sol con sal o las congelan. Así las venden a otras haciendas o restaurantes, ya sea en Oaxaca o en Tehuacán, en donde hay una alta demanda durante octubre. El mole de caderas, un platillo muy esperado, llegan otros ingredientes y comidas especiales. Es común que se busque acompañarlo con un escala, tortillas a mano y que se culmine con el famoso muégano, poblano, el tradicional dulce de calabaza u otros dulces típicos. Durante el festival también se ofrecen otros alimentos, pues se pueden degustar el pan de burro en el caso de Puebla. Del ingrediente protagonista del mole de caderas, el chivo no se desperdicia nada, pues la carne pegada al hueso es preparada para hacer chito, los costillares en chicharrón, la piel y los huesos en accesorios y las viseras en diversos platillos. Es común que los establecimientos de bebidas y alimentos busquen los costillares, las viseras y el chito para elaborar entradas botanas especiales o enriquecer aún más el mole. Y bueno, ya para finalizar con esta información acerca del mole de caderas, fue casi en general, ya que es casi similar en los diferentes estados, solamente los ingredientes son diferentes y también el tipo de ritual que hacen para el chivo, pero es casi similar. Y bueno, a continuación les mostraremos la elaboración de mole de caderas. Para esta receta los ingredientes que vamos a utilizar serán chile chihuacle, chile guajillo, chile mulato, caderas de chivo, agua, tomate, cebolla, sal, ajo, pimienta molida, hoja de aguacate, cilantro, aceite, ejote y mil tomates. Primero vamos a poner a hervir los chiles durante 20 minutos y antes que nada vamos a poner a calentar el agua y mientras se calienta vamos a tatemar los tomates, la cebolla, el ajo y los mil tomates. Bueno, como podemos observar aquí ya estamos pelando lo que son los chiles, quitándole las semillas y enseguida lo vamos a agregar en la ollita con el agua hirviendo. Como podemos observar aquí estamos condimentando lo que es la carne para que le dé otro sabor al momento de freír. Después de un tatemarro de los tomates, el ajo y la cebolla procedemos a licuarlos junto con los chiles y un poco de jugo del mismo chile que se ha cocinado. Ya después de licuarlo lo vamos a colar para que no queden restos de chile y después enseguida vamos a agregar lo que son los cejotes, los guajes, el cilantro y un poco de sal. Ya después de que esté el mole de caderas lo servimos y lo acompañamos con cebolla picada y cilantro y a disfrutarlo.